¿Ves? Estás mejor en un cemeterio que en las calles Buscábamos un lugar para juntarnos, un cemeterio No poder sentar, se consigue, no, no poder sentar, que se molestan, no, no poder sentirte bien ¿Qué es lo que hicimos mal? No poder luchar, contra las leyes, no, no poder luchar, contra su gente, no, no poder sentirte bien Siempre en falta estarás Pero estás mejor en un cemeterio mal que en las calles Buscábamos un lugar para juntarnos dos, un cemeterio Y no podés estar, quien te persigue, no podés estar, quien te molesta, no poder sentirte bien ¿Qué es lo que hicimos mal? Y no podés luchar, contra las leyes, no podés luchar, contra su gente, no poder sentirte bien Siempre en falta estar, siempre en falta estarás Pero estás mejor en un cemeterio mal que en las calles Buscábamos un lugar para juntarnos dos, un cemeterio mal Un cemeterio mal Un cemeterio mal Un cemeterio mal Mejor en un cemeterio mal Mejor en un cemeterio mal Mejor en un cemeterio que en las calles Buscábamos un lugar para juntarnos dos, un cemeterio mal No podés luchar, contra las leyes, no podés luchar, contra las leyes, no podés luchar No podés luchar, contra las leyes, no podés luchar, contra las leyes, no podés luchar No podés luchar, contra las leyes, no podés luchar, contra las leyes, no podés luchar